Oyen por el placer de vivir. Tres cosas que hay que considerar antes de ser infiel. Es el tema que trataremos en el programa de radio Por el Placer de Vivir con tu servidor y amigo César Lozano que se transmite todos los días en esta estación. No te lo vayas a perder. Un programa ameno, divertido y constructivo. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. El tema del día de hoy en El Placer de Vivir. Tres preguntas que deberíamos de formularnos antes de que la hormona te gane y quieras ser infiel. Es un tema matón el del día de hoy. Te doy la bienvenida de esta manera por el placer de vivir. Soy César Lozano. Yo sé que no se trata de venir a evangelizar a todos mis radioescuchas ni a decir te vas a ir al infierno por pecadora o por pecador. No, no. Son tres cosas prácticas que es bueno analizar. Viene una experta en el tema, Liliana Martínez Holguín. Tiene años apoyando a sus pacientes en terapia, principalmente problemas de falta de confianza o relacionados con la infidelidad que van muy unidos. Yo sé que para muchas personas podrían decir es que no tengo en mi casa lo que siempre he querido o podría sacar otra justificación. Es que nadie me comprende. Es que yo no pedí enamorarme de la persona en cuestión y muchas otras más que sé que mucho de mi público me está entendiendo en este momento. Quédate conmigo porque va a estar matón el tema. Tema fuerte. Nunca lo hemos tratado aquí en El Placer de Vivir. Y reitero, tampoco se trata de un lavado de conciencia o venir a decirte que estás mal simplemente de que analices tres cosas que son básicas antes de caer en la tentación de la infidelidad. Ahora, cualquier persona podría justificar el por qué es infiel. Y la pregunta que nunca nos formulamos o nunca se formula a las personas que en algún momento de su vida son víctimas de una infidelidad porque les resultó ser la persona afectada tu pareja, la pareja tuya y tú anduviste de infiel y ella se enteró o él se enteró. La pregunta que nunca nos formulamos ¿sabes tú cuál es? ¿Qué hice yo? ¿O qué dejé de hacer? Para que anduviera buscando algo fuera de mi relación. No estoy justificando pero es una pregunta que es conveniente hacer. Quédate con nosotros porque va a estar bueno el programa. Joel Garza con su nota del día. Sí, doctor, les voy a compartir el enojo que hizo una mujer con su novio y donde ella afirma que el tamaño se importa. Por favor, contrólate este horario familiar. Bueno, ahorita les cuento de qué se trata. Quédate aquí en el placer de vivir. En mi vida había sacado una nota de ese tipo. Ah, o sea, no es lo que... Ahorita le digo. Ella dice, es que el tamaño se importa. Me lo dices al ratito. Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta es el WhatsApp del programa. Es WhatsApp, no es teléfono. No me estés marcando. La gente me marca. No, es un WhatsApp. Mándame nota de voz o mensaje escrito. Más cinco dos ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Estás en Por el Placer de Vivir. No te vayas. Ahorita voy. No te enganches. En un momento regresamos a Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Claro que le voy a preguntar a mi invitada del día de hoy, Liliana Martínez Solguín, que es experta en el tema de pareja, de infidelidad, de transformación, de perdón y demás. A ver, y te pregunto a ti que me vas escuchando. Actualmente, siglo veintiuno, ¿quién es más infiel? Joel, le pregunto a Joel Garza, mi productor, ¿quién crees que sea más infiel, los hombres o las mujeres? Yo creo que los hombres, doctor. También creo yo. Sí. Le pregunto a Jassibe, que es mujer, a ver, y que conoce a muchas compañeritas de la facultad de comunicación. Ya nos quemó. Ni modo, vámonos. ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? Las mujeres. Ala. Ala. Es que ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque somos más astutas. Entonces, casi no. ¡Azutas! Casi no se dan cuenta. Como serpientes. Casi no se dan cuenta de la infidelidad porque saben, bueno, saben, ¿verdad? Yo no. Saben ocultar lo mejor. En cambio, los hombres son muy evidentes siempre. Somos muy inocentes nosotros. Inocentes, virginales, sacrosantos, hombres. Ah, bueno, ella dice, a ver, yo te pregunto a ti, contéstamelo en el WhatsApp. ¿Hombres o mujeres, quiénes son más infieles? Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Nota de voz o mensaje escrito. Ándale, contéstamelo. Porque mi experta del día de hoy trae las últimas cifras de investigaciones que ella formalmente ha realizado y viene a sorprendernos. Dice que ella nos va a decir quién es más infiel. Deseo de corazón que el tema del día de hoy haga conciencia y sobre todo que a veces no valoramos todo lo que tenemos. A veces no agradecemos a Dios por todas las bendiciones que recibimos, incluyendo el tener a alguien que nos quiere, alguien que nos ama, alguien que nos valora, alguien que piensa en nosotros, alguien que se preocupa por uno y que no es la persona perfecta, ¿eh? Porque ya empezamos con broncas cuando queremos a la mujer o al hombre perfecto a nuestro lado. Y ya empezamos con, es sí, pero, que sí, a ver, dígame por favor, es como lo quieres. A ver, todo lo que le exiges a tu pareja, ¿estás dispuesto a hacerlo tú también? Si la respuesta es sí, qué maravilla, vamos bien. Pero, oye, pides cosas que tú no estás tampoco dispuesto a dar ni a hacer, se complican las cosas. La nota del día de Joel Garza que dices que el tamaño no sé qué. Pues sí, doctor, es que esta mujer está tan fúrica que dice, y hasta exhibió a su novio, que dice, para mí el tamaño sí importa. Me lleva la fregada. Y se echó en contra a muchas personas. ¿Horario es horario familiar? Pues yo me refiero al anillo de compromiso, doctor. Ah. Es lo que ella dice, esta mujer compartió este enojo que le ocasionó a su novio cuando le dio, pues, un anillo. La verdad sí está muy chiquito el anillo, muy delgadito el anillo. Oye, pero no friegues, digo, es el lecho, no el anillo. Bueno, para mí también es el lecho, es lo importante, pero ella dice, oye, son ocho años de noviazgo. Ocho años esperando este momento. Aparte, pues, ¿tuvo tiempo para poder planear? ¿Tuvo tiempo, pues, para poder ahorrar, para poder invertirle? Dice ella, yo valgo mucho. A ver, muéstrame ese anillo. Ahí les va en redes sociales. Este es el anillo. Parece un, no sé, es como un alambrito así. ¿Y qué es eso que está arriba? Ah, es el diamante. Sí. Y luego será circón. Digo, pa'cabar. Digo, no tengo nada en contra de eso, digo. Ah, oye, pero te dan un anillo. Pues quiero decir. ¿Cuántas mujeres desean y anhelan que llegue ese momento, que la anillen? Jassibe quiere que la anillen. Aunque sea. Y Joel Garza quiere también, pero aunque no lo anillen. Aunque sea el que sale en el serial, Doc. Lo que sea. Que venga, lo que sea. De plástico. Mira, Jassibe dice, dámelo de plástico, pero el hecho no me importa. Lo que existe el compromiso. Y esta mujer está emperrada. ¿Y qué fue lo que publicó ella? Pues publicó la fotografía de este anillo y dicen, oye, ¿estoy siendo mala o materialista si le digo a este? ¿A este qué? Pues dice una palabrota. ¿Ah, sí? A este hombre. Después de tanto, de tanto andar con él. Ocho años para que me dé un anillo, citan. Nunca sabes, sabes con quién te casas, pero no de quién te separas. Ay, qué fuerte. Voy a repetir la frase. Sabes con quién te casas, pero no de quién te divorcias. Y a esta mujer le salió el cobre ahí. Sí. Oye, yo no lo hubiera hecho público. Y gracias por esta cosita. ¿Qué es? Ándele, ándele. Ah, ah, me estás proponiendo algo con él. Ah, gracias. Y ya sé por dónde va. Ya sabré si acepto o no acepto. Pero ventanearlo de esta manera. Qué feo. Si eso hace. Y aparte la manita de la muchachita, pues está bastante... Está chonchita la manita. Chochit, chochit, chochit. Oye, si se ve, mira, le aprieta el anillito. Ni le atinó la talla. No. Gracias por tu atarada. Gracias, Doc. Entren a la... Sigan a Joel, Joel Garza, guión bajo. Ahí está la fotografía del anillo de coco. Hay mucha uña amarilla. 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 Uña amarilla. Y aparte hinchada. Sí. Se ve que come... Mucha sal. Mucha sal. Vamos a una pausa. No está gorda, está hinchada. Vamos a una pausa. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Tanto que cuesta construir una confianza con una persona que amo para que en un ratito se pierda todo. Hay unos mitos en relación con la infidelidad. Por ejemplo, este. Que nadie se recupera de una infidelidad. ¿Mito o realidad? Claudia, te saludo con gusto. Gracias por estar escuchando el programa. ¿Cómo estás? Mucho gusto, doctor. ¿Cómo estás? ¿Mito o realidad que nadie se recupera de una infidelidad? Realidad. Nadie se recupera. ¿Por qué? ¿Lo viviste? No. Me pasó a mí. I'm sorry. ¿Te pasó? Sí, a mí me fueron infiel. Bueno, siempre me la he hecho. ¿No te has podido recuperar? No. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, Claudia? Yo conocí a mi pareja hace casi 20 años. Y desde los dos, tres meses que lo conocí, yo supe que él me engañó. Y desde ahí empezó la tortura, pienso yo. ¿Pero por qué dices que no te puedes recuperar? Si ya pasó tanto tiempo. Porque aún sigo con él. Bueno, no sigo con él. Aún estoy dependiendo de él. Tengo tres hijos con él. Hace 10 años que según nos separamos, pero él me mantiene. Él cada 15 días me da el sustento para la casa, para la escuela, para todo. Yo dependo al 100% de él. ¿Y tú no trabajas, mi querida Claudia? ¿No trabajas tú? No. Me dedico al 100% a mis hijos y a mi casa. Y él se encarga de toda la manutención de su casa. ¿Y él está con la señora en cuestión o ya no? No, ya no. De cuenta que ya no. Él siempre ha sido infiel. Siempre, siempre, siempre. Duré como 10 años con él así. Nos separamos porque yo dije yo, no, pues hasta aquí yo no quiero seguir así contigo. Nos separamos, pero es igual, lo mismo. No, pienso que aún estoy con él porque él no me deja tener novio. Él sí, yo llego a tener un novio y me dice, ah, no, pues que te mantenga él. Ya tienes a alguien que te mantenga. Oye, mi reina, ¿y no has pensado tú en trabajar para no depender de nada ni de nadie y que puedas rehacer tu vida? Bueno, muchas veces sí, pero digo yo, a la vez la pienso mucho porque pienso que van a sufrir mis hijos en cuestión de lo económico. Es una decisión muy personal. Mito o realidad. Te puso el cuerno por problemas en la casa y porque descuidaste la relación. Yo no creo que fue así. De mi parte no creo que fue así. Pienso que él es así porque hasta ahorita me lo ha demostrado, lo he sabido, de que él es infiel, 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 como por naturaleza, yo creo. Mito, ¿tú crees que los hombres son infieles, son infieles por naturaleza, nacen así pirujas? Yo pienso que... ¿Será que él es una persona muy atractiva a la vista? Es una persona muy... ¿Y tú te sientes fea, Claudia, o qué es esto? Pues, apenas estoy despertando porque mucha gente, mis familiares, mis amigas me han dicho, te estás descuidando mucho, todo por hacerle caso a él. No, mi reina, prodúzcase, reina, prodúzcase, que es el error más grande que cometen las mujeres cuando tienen problemas. Se dejan todas fachosas, dejadotas, ni más palomas. Prodúcete, reina, arréglate tu cabello y póngase guapa. A ver, otra, es mito o realidad que te engañan, te cambian por una joven, una más joven y más bonita. Sí, bueno, sí. ¿Y te ríes? ¿Cómo te...? Pues, sí. Pues, ya esta risa te da, ¿verdad? Sí. Ay, Claudia, te saludo con gusto y gracias por estar escuchando el programa, Claudia. ¿Qué quieres decirme? Ay, qué. ¿Qué aprendiste de esto? No. ¿Qué le dirías a la gente que te está escuchando rápidamente en 30 segundos? Que sigan escuchando lo que a usted me ha sido bastante, bastante para yo superarme a salir. Tengo videos, yo lo escucho y lo miro y yo me pongo las pilas, créanme que yo me estoy poniendo las pilas. Pues, ya me halagaste. Claudia, ¿qué aprendiste de lo que viviste, de esto que viviste? ¿Qué dirías? Que jamás lo volveré a tolerar. No volveré a tolerar otra infidelidad, un maltrato a mis hijos o hacia mí. Creo que ya no soy capaz de volver a decir un alto y no. Ahora repite conmigo, valgo mucho, merezco mucho. Valgo mucho y merezco mucho. ¡Sas! Hasta pronto, Claudia. Ánimo, precioso. Gracias, doctor. Ojalá y lo repita también la gente que me va escuchando. Valgo mucho, merezco mucho. Ahoritita volvemos. Está Liliana Martínez Holguín y viene a decirte tres cosas que debes de pensar antes de ser infiel. Una pausa. Ahorita volvemos. El Dr. César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. Haz contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Claro que no se trata de recomendar el que seas infiel, pero mi especialista del día de hoy, Liliana Martínez Holguín, experta o máster en transformación, coach personal, conferencista internacional, autora del libro El Código de lo Extraordinario. Dice, por favor, checa tres cositas antes de ser infiel. Ups. Primero te pregunto, Liliana, ¿tú eres experta en esto? ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer? ¿O estamos parejos? ¿Cómo estás, César? Yo pensé que me preguntaba si soy experta en ser infiel. No, no, no. Aún no. Nada más di, aún. No, no me conviene. Ahorita vamos a ver cómo es la mayor cantidad de pacientes que tengo, o los que son infieles o a los que les han sido infiel. ¿Pero qué es? ¿Más hombres o mujeres? ¿Qué crees? ¿Mujeres? ¿Qué, qué, qué? Liliana Martínez, fuertes declaraciones el día de hoy. ¿La mujer es más infiel? No puede ser. Más infiel y más discreta, ¿cómo la ves? El hombre es más como, pues, un poco más descuidado. Más bruto, hombre, ya di las cosas como son. A ver, vámonos, tres cosas que debo de pensar antes de andar de ojo alegre o de otras cosas alegres. O de casquibana, como dice mi abuela. Mira, considera todo lo que está en juego, porque una infidelidad no nada más pasa a ser unos besucones o un acostón con alguien, sino que pones en riesgo tu estabilidad física, todas las enfermedades de transmisión sexual, un embarazo, hasta la emocional, que puede ser que la persona con la que estás siendo infiel no esté lista y le dé un brote psicótico y desbarate toda tu integridad familiar. ¿Atracción fatal? Pero si se veía muy linda, muy seriecita, nada, cuando le dijiste, soy casado y no puedo tener nada serio contigo, le salió la Glenn Close, ¿te acuerdas esa película, Atracción Fatal? Sí, Atracción Fatal, pero yo he visto en mi consultorio, pero es caso que Atracción Fatal, o sea, es impresionante cuando la emoción se sale de control. Dime un caso que así que dijiste, no puedo creerlo. No, pues se fue a la escuela de los niños chiquitos a poner una pancarta de su papá se acuesta conmigo. ¿Qué, qué, 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 Liliana Martínez Holguín? Así como lo oye. Oye, pero no la amarraste, está loca, no hiciste nada, ¿qué hiciste tú como terapeuta? Pues mira, lo que hice como terapeuta fue mandarla a un psiquiatra, por supuesto, pero también pues la otra persona se arriesgó a eso, César. O sea, la otra persona, el señor este, pues no se dio cuenta que estaba con alguien muy sensible emocionalmente y no consideró, el primer punto que es, lo que estaba en juego, nomás por un antojito de momento. Segunda cosa que hay que tener en mente antes de ser infiel. Que siempre te vas a sentir atraído por alguien, pero eso no significa que concluyas un acto de infidelidad. A ver, Liliana, otra fuerte declaración, ¿siempre nos gusta alguien? Siempre, siempre. Contrólate, golosa, golosa. Liliana, ¿te va a oír tu santo y virginal hombre? César. ¿Qué? Nosotros hemos estado frente a personas que nos gustan y no por eso vas y le das tu dirección y te quedas de ver en el hotel con ellos. Ah, tú puedes decir, qué guapa señora, qué bonita está ella. Qué guapo, platicas, te sonríes un poquito, pero de ahí a que pase a más. Entonces, el punto dos es considerar que siempre te vas a sentir tentado, pero que una persona empoderada, fuerte y con mayor dominio de inteligencia emocional se va a tener de dar un paso adelante. Tercer punto, tercer punto que hay que considerar y último antes de ser infiel. Antes de ser infiel, piensa el peor escenario que te puede ocurrir y el mejor si te abstienes. Eso es para, en neurociencia se llama colapsar un antojo o un instinto animal, porque quien es infiel, perdón, pero está en el pleno instinto animal, quiere decir que está actuando como vil animalito del señor. Oye, andas muy santa Liliana, hoy sí me saliste con un tema bastante emocional, pero con valores muy firmes. La santa Liliana Martínez hoy viene con todo. No es santa, sale carísimo ser infiel. ¿Por qué lo dices con tanta seguridad Liliana Martínez? ¿Por qué con tanta seguridad? ¿Te han sido infiel? Dime la verdad. Sí, sí me han sido infiel y yo no voy a poner pancartas ni mucho menos, pero sí me lastiman muchísimo cuando me doy cuenta que alguien me es infiel, por supuesto, y se termina la confianza en una relación. Claro, que eso vale oro, que deberías de haberlo puesto como cuarto punto. ¿Cuánto vale la confianza? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio le pone la confianza de tu pareja? ¿Qué tal César? Está fuertísimo, pero por favor, miren, deténganse antes de ser infieles. De verdad puede estar en riesgo tanto en tu vida que no vale la pena, no vale la pena. Me encantó tu tema Liliana, me encantó. ¿Dónde te puede encontrar el público que quiera asesoría con Liliana Martínez Holguín, experta en transformación? Mi Facebook Liliana LM. Liliana LM. ¿Y en Instagram? Arroba Liliana M-O-L. ¿De dónde sacas tanto? Ya sé. Bueno, qué señora para andar poniendo cosas raras. Liliana, ¿qué? Pues me ganan todas las ligas. L-M-O. Liliana LM. Oye, cada que te entrevisto cambias de Facebook, oye. Ah, claro que no. Y haz el quinto Facebook que me das. A ver, repíteme tu nuevo Facebook. Liliana. Liliana LM. Liliana Martínez LM. Liliana Martínez LM. A ver, Liliana Martínez LM o Liliana. Liliana LM, ¿cómo viene? Liliana Martínez LM. Bueno, hágame el favor usted de verificar su cuenta, Liliana, si usted es figura pública. Oye, César. Dígame. Están buenísimos tus cursos online. Gracias, ándale. Que venga Liliana nuevamente, promocionalos. No, no, de verdad, estoy fascinada con las clases que nos das online. O sea, te lo agradezco muchísimo porque de verdad nos dejas hasta los especialistas algo muy importante. Y de verdad, ojalá que muchísimos te aprovechemos. Club Creciendo Juntos. Entren a mi página cesarlozano.com y ahí está la inscripción a mi club. El club más exclusivo que tengo una vez al mes la clase. Oye, gracias Liliana por haber dicho eso. Invítala más seguro, más seguido, Joel. Invítala. Nos vemos Liliana, hasta pronto. Los quiero, bye. Te quiero también yo. Vamos a una breve pausa. Estás en el placer de vivir. Ella es Liliana Martínez Olguín. Liliana Martínez LM. Así la encuentras en Facebook. Su nuevo Facebook, el número 21. Ahorita volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más 52 81 28 610 170. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir. Con César Lozano. Buenos días, doctor César. Les saludo desde acá, desde Monterrey, Nuevo León. Es un placer escucharlo todos los días. Bendiciones para todo su equipo y para usted. Excelente día, doctor César Lozano. Los saludos desde Tapachula, Chiapas. También un saludo para Joel y Jassibe. Hola, doctor César. Muy buenos días. Mi nombre es Belia. Le llamo o le envío esta nota de voz. Desde Zapotiltic, Jalisco. Mi Monterrey presente. Desde donde transmito por el placer de vivir el día de hoy. En este día tan especial, casi fin de semana. Gracias a mi gente que me escucha en Monterrey, Chiapas, Jalisco. Me encanta compartir con ustedes este programa. Lo hacemos con tanto cariño. Siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar más la vida. Mi querida tanatóloga Gaby Pérez Islas. Fíjate, alguien te dejó algo en herencia. Te lo dejó por amor. Y luego, ¿para que empiece la rebatinga? No, no se vale. Escucha este mensaje breve de dos minutos y medio de la tanatóloga Gaby Pérez Islas. Por el placer de vivir presenta. Por el placer de entender la vida. Con Gaby Pérez Islas. Así es, doctor. Aquí estamos. Hoy quiero hablarles de los pleitos por las herencias. Ay, qué anécdotas deben de tener cada uno de ustedes. Porque a veces la familia se pelea por la olla del arroz de la abuelita. Pero también a veces se pelean las propiedades, el dinero, las joyas. Qué triste es esto, doctor. Qué triste que el dinero saque la peor parte de nosotros. Que oigas un hermano decir, yo no le voy a regalar ni un peso al otro y no voy a renunciar a lo que me pertenece. ¿Te pertenece? Me pregunto yo. ¿Tú te lo trabajaste? ¿Tú lo sudaste? ¿O simplemente lo estás recibiendo por solamente ser un hijo? El dinero que recibimos de una herencia no es un dinero mal habido. No es algo que recibimos a partir de la muerte de alguien. Es algo que recibimos a partir del amor de alguien. Que no se nos olvide que atrás de ese dinero o de esas propiedades hay mucho amor. Alguien que pensó en nosotros para dejarnos más comodidades seguramente de las que ellos tuvieron a nuestra edad. Así pagamos el amor de alguien peleándonos con otras personas que también amaban a esa persona y que eran amados por ella. Separando la familia, acabando con ella, el mayor legado de una persona siempre es la unión familiar. Lo que sembró, el apellido, el linaje. No destruyamos eso. Sé que estoy hablando utópicamente porque en la vida real todo mundo pelea y lleva esto a las últimas consecuencias. Pero yo les pido que seamos prudentes, no ambiciosos y que podamos negociar. Hablen, arréglense. Como dicen los abogados, más vale un buen arreglo que un mal pleito. Y por favor, estén en contacto conmigo. Gaby Tanatóloga, arroba Gaby Tanatóloga en Instagram. Gaby Pérez Tanatóloga en Facebook. Y ahí está mi página de internet www.gabytanatóloga.com.mx Siempre cerca de ustedes. Así que a trabajar el tema de las herencias y a consultar mis libros, que ya son cinco y están ahí a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ha sido más claro. Ha sido más bonito. Qué alegría me da compartir con ustedes por el placer de vivir internacional. Mi gente en la República Mexicana, les mando un abrazo enorme. Y sobre todo, les mando tantas bendiciones, porque es bueno bendecir y agradecer. Esto fue Por el Placer de Vivir Internacional. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el Placer de Vivir con César Lozano. ¡Gracias! ¡Gracias!